En la grieta, ya que estamos, no sé si estaba escuchando la presentación de Bazán de su nota. La grieta es lo que nos está llevando a la decadencia de los argentinos. Es la cultura de la confrontación permanente. Todo se valida en ver con cuánta violencia me peleo con el otro. En política eso nos está costando carísimo al país. Después vamos a hablar largo de esto, a ver si esto se soluciona con candidatura simplemente o no. Pero, a ver, vayamos de derecho al tema que es tal vez la noticia del día. ¿Está negociando el PJ Alternativo con María Eugenia Vidal un acuerdo, una negociación para que usted, Massa, y tal vez algún otro candidato, sea precandidato de presidente con la lista de María Eugenia Vidal y entonces se tendría que consensuar la lista de intendentes, de legisladores provinciales y de concejales entre el PJ y cambiemos? Yo eso lo vi por los medios. No tengo absolutamente ningún conocimiento de eso. Sí lo he leído profusamente en todos los medios. Creo que en cada una de las provincias deberán los dirigentes de las provincias evaluar qué les parece que tienen que hacer, pero eso de lo cual estamos hablando a hoy no es técnicamente posible. Por lo cual yo avanzar y aventurar sobre hipótesis me parece que es como demasiado audaz, por lo menos de mi parte. Sí. ¿Cree usted que se equivocaría Sergio Massa si decide respaldar la candidatura, precandidatura por ahora de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta? En lo personal, obvio que me gustaría que no lo haga, pero en definitiva creo que lo importante en una sociedad democrática y libre es que cada dirigente haga lo que realmente piense y sienta, porque si uno apretado va a tomar una decisión u otra, al final no sirve para nada. Es importante que todos seamos realmente auténticos, entonces si alguno cree que la solución de la Argentina es la continuidad del gobierno Macri, debe apoyar a Macri. Si cree que tiene que volver el kirchnerismo, debe apoyar el kirchnerismo. Y si cree que es una alternativa superadora, lo debemos hacer. Pero la lógica es plantearlo desde las convicciones, no desde qué lugar ocupo en cada lado, porque creo que eso no sirve. Y para usted, desde sus convicciones, ¿cuál sería el peor escenario? ¿La continuidad de Cambiemos o el regreso del kirchnerismo? Yo creo que los dos escenarios son negativos para Argentina, por eso es que nosotros hemos planteado una instancia superadora a eso. Si no, en definitiva, estaría trabajando en uno de los dos espacios que hoy tiene una posición de poder mucho más, aparentemente mucho más sólida que la nuestra. Nosotros estamos construyendo un espacio nuevo, somos optimistas, creemos que la política no se ordena por la oferta de los políticos, sino por la demanda ciudadana, y yo advierto que la mayoría de los argentinos quiere salir de ese lugar en donde estamos. Esperamos nosotros ser un vehículo para llevarlos. Ahora, es entendible lo que usted dice, pero si el acuerdo de Mazas se lleva a cabo, es con Vidal, ¿no? Es para la provincia de Buenos Aires, sería candidato contra Macri, y también usted podría entrar en ese esquema, ¿cierto? Usted dice, todavía no es posible, porque está la ley de las colectoras, tal vez eso cambie. Yo no soy candidato a gobernador, soy candidato a presidente. No, no, por eso no, pero Mazas sería candidato a presidente también. Precandidato, iría a unas pasos con usted, y él con la lista de Vidal. Lo que resuelvan en cada una de las provincias no lo voy a resolver yo, porque he renegado toda mi vida en contra de eso, y nunca como gobernador permití que vengan de Buenos Aires a decirme quiénes tienen que ser los candidatos a la provincia. No, no, eso está claro. Los dirigentes de la provincia de Buenos Aires lo tienen que resolver ellos. Claro, pero entonces no vería mal que usted, obviamente, tiene su lista en Salta, y Mazas, si quiere, hace su precandidatura a presidente, y en Buenos Aires lleva como gobernadora Vidal. Lo que pasa es que nosotros hemos acordado que vamos a, en la medida de las posibilidades, compartir listas, pero por eso digo, estamos hablando de hipótesis, sobre algo que podría suceder con candidatos que podrían ser del espacio, que no sabemos si lo son, entonces, la verdad es que es interminable la cantidad de suposiciones que podemos hacer. Lo que yo tengo claro es que estoy ofreciendo una alternativa para ser candidato a presidente, que los dirigentes de cada una de las provincias propondrán cuál es el mecanismo por el cual van a elegir sus candidatos a gobernador, y yo no voy a inmiscuirme en eso, porque creo que es lesionar el federalismo en la Argentina, por más que Buenos Aires sea grande, o Tierra del Fuego sea chica, o Jujuy, o Salta, para mí todos tienen que tener la misma impronta en términos de que nosotros respetemos lo que hagan en cada provincia. Pero digo, seguir trabajando y alentando hipótesis de cosas que pueden llegar a suceder si Juan Pedro María es candidato, a mí me excede. Lo que yo sé que les digo es por qué quiero ser candidato a presidente y plantear eso en la sociedad. Yo sé que es una pregunta que usted me podría decir, pregúntele a Massa, pero tenemos clara su posición. A ver cómo le hago la pregunta, para que no me responda, pregúntele a Massa. ¿Usted sabe lo que Massa está pensando hacer? No tengo la menor idea. ¿Usted no tiene la menor idea de lo que Massa está pensando hacer? No tengo la menor idea. ¿Y a usted eso le gusta para un aliado o a un socio político? ¿No sabe qué está pensando hacer? No es lo mejor, pero en definitiva depende, depende obviamente de cada uno. Lo que yo sí tengo claro es que yo voy a competir. O sea, en este caso quiero que quede claro. Sí, sí, sí. Nosotros compartimos un espacio y vamos a competir a ver quién es candidato. Entonces, si yo tengo que competir contra uno, dos, tres o ninguno, en definitiva es una anécdota. Yo soy candidato a presidente y mi candidatura no depende de qué haga otro dirigente de mi espacio o de otro. Por eso digo, sería bueno saberlo, pero en definitiva yo no puedo ser tan pretencioso de elegir a mis propios rivales. Se presentarán lo que quieran. No, bueno, pero como son socios, perdón. Nos los llama y le dice, César, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás? La última vez que hablé me dijo que va a competir en la alternativa federal, así que hasta que cambie de opinión, tiene que ser candidato a este espacio. Urtubey, digo, estamos a 18 días del cierre de las candidaturas. ¿No resulta un poco extraño que este panorama no esté claro, que no esté claro quiénes conforman cada espacio, quiénes irán por esta tercera vía que sería alternativa federal? Porque resulta realmente particularmente confuso el panorama, ¿no? En algún momento lo hemos dicho, como que los indecisos están en buena medida en la clase política. Yo me ha gustado mucho la política de los 14 años. Nunca vi definido el escenario electoral en candidaturas 18 días antes de la presentación de listas. Sinceramente, siempre se resuelve en los últimos días. Eso es bueno o malo, podemos coincidir en que sería mejor que los tiempos sean diferentes. Pero en mi experiencia política, jamás esto se resolvió. Que una de las fórmulas, como el caso del kirchnerismo, lo haya resuelto 30 días antes, en definitiva generó presión a las otras fuerzas políticas. Ni cambiemos, ni alternativa federal, ni ningún otro espacio resolvió candidaturas. Y me parece que es normal porque se resuelve en los últimos días antes de la elección, antes de la presentación. Siempre fue así.